Tú mismo me pediste que de hablar te dejara que por favor tratara de no pensar en ti y hoy que guardo silencio mi dignidad enfada y a todos les has dicho que me olvidé de ti Si los rayos de luna contarán las noches que paso mirándome en ello y pensando en ti Si las olas del mar te dijeran las veces que he escrito tu nombre en la arena llorando por ti Si la brisa sutil recogiera toda mi ternura y al pasar junto a ti te la diera por ser para ti ¿Qué dirías de mí? Que te quise como en esta vida jamás te digo que sufro el martirio de vivir sin ti ¿Qué dirías de mí? ¿Qué dirías de mí? Si la brisa sutil Si la brisa sutil recogiera toda mi ternura y al pasar junto a ti y al pasar junto a ti te la diera Por ser para ti Por ser para ti ¿Qué dirías de mí? Que te quise como en esta vida jamás se ha querido que sufro el martirio de vivir sin tu amor